Quiero hacer una denuncia, un llamado de atención al señor alcalde y a todos los técnicos que trabajan con él, con todo el cariño y respeto que se merecen. Nosotros aquí en San Juan de Pambadero vivimos sin agua ya más de tres meses. Realmente llega solamente la madrugada o llega un poquito en el día, un hilito, que hay como coger un pedacillo, cuenta gotas, como se dice. Y realmente es una situación sumamente difícil vivir sin este líquido vital. Una de las medidas de bioseguridad nos dice que nos lavemos las manos con bastante agua y jabón. ¿Cómo hacerlo si no tenemos nosotros el agua? Eso nos vienen diciendo ya desde hace mucho tiempo atrás de que se van a construir unos tanques de agua en ludo. Sin embargo, hasta el momento no tenemos respuesta. Cuando llegue el agua, cuando ya dejan de consumir en la parte baja, es 12 o 1 de la mañana. Esas horas tenemos que darnos una ducha. Para el consumo de hacer la comida y eso tenemos que dejar cogiendo esas horas y lavar las ropas. Es imposible, tenemos que estar así, pero ya ponernos y quedarnos dos o tres días la misma ropa porque no podemos darnos el lujo de cambiarnos todos los días la ropa. Si bien es cierto que viene el agua desde las altas horas de la madrugada, quién sabe, 2, 12, 1, 2 de la mañana, hasta las 6, 7 de la mañana ya no hay más agua. Esto es de todos los años. El único tiempo que tuvimos agua constantemente fue en la emergencia sanitaria que tuvimos. Sin embargo, los meses de pagar del agua son todos los meses la misma cantidad y hasta más. No sé, si no consumimos ni siquiera la base. No hay agua y en el municipio nunca nos dicen, bueno, ustedes de arriba no tienen agua, no paguen. No, eso no es así. Nosotros pagamos todos los meses devotamente. O sea, el problema es que llueve, no hay agua porque las cañerías están tapadas. Si no llueve, igual no hay agua. Total, nunca tenemos agua. El barrio en que vivimos, San Juan de Pambadén, incluidos otros barrios que utilizamos el tanque de reserva que está ubicado en Huilloloma, es bastante difícil, bastante dura. Sabemos que la capacidad de ese tanque de reserva es de apenas 30 metros cúbicos y que abastece a cinco barrios, San Vicente, San Juan de Pambadén, Pambadén, Las Rosas y me parece que parte de Bellavista. Entonces, 30 metros cúbicos es demasiado, demasiado poca la capacidad de almacenamiento de líquido vital. El problema no va solamente por la escasez de agua que existe, sino que las obras se hicieron lamentablemente para solucionar el problema del momento y no pensando en el futuro. Entonces, la situación se ha vuelto tan delicada, tan grave, y sí quisiera hacer un llamado exclusivo a las autoridades municipales de que si se hace la obra que está prevista hacer acá arriba en Ludo, que se haga no pensando en solucionar el problema por el momento, es decir, una solución parche, sino que se haga pensando unos 20 a 30 años después de lo que sería San Juan de Pambadén. Porque las obras de alto costo, como es el sistema de agua potable, deben prioritarse por lo menos a unos 20 años. Así que el consumo debe prioritarse no solamente pasándose de un promedio de 20 metros cúbicos, me parece que es aquí en Quirón por familia. Pensemos de que en este sector especialmente, la gran mayoría tiene su jardín, tiene su pequeño huertito y necesita para llegar en este verano tan prolongado que se ha dado.